La diputada Ana Vilma de Escobar, segunda vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, presentó esta tarde su grupo de asesores y reveló el monto destinado para el pago de los salarios. La diputada Ana Vilma de Escobar, quien ostenta la segunda vicepresidencia de Junta Directiva del órgano legislativo, en los primeros 18 meses, presentó hoy su equipo de trabajo técnico, quien estará a cargo de asesorarle personalmente en diferentes temas de nación. Porque tengo personas especializadas que me van a ayudar en las funciones que voy a tener, en las responsabilidades que tengo como miembro de Junta Directiva, como es las compras, como es presupuesto, como es tema seguridad, también que voy a participar en los comités de Junta Directiva. La segunda vicepresidencia de la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto destinado de 21 mil dólares, de los cuales la diputada Ana Vilma de Escobar gastará 7 mil 500 en pago de salarios de sus asesores. Entre los seis nombres figuran Victoria Eugenia Mirón, Jaime Estrada González, Fernando Bautista, Ana Josefa Rivas, Teresa Cubías y Oswaldo Cepeda. Estaremos apoyando a la diputada Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, en su equipo técnico específicamente en los temas legislativos y políticos que desde la Junta Directiva ella va a tener que impulsar. En estos momentos vamos a dar un recorrido a la oficina de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Legislativa, donde la diputada Ana Vilma de Escobar ha decidido no invertir en la remodelación de la misma. Además, la diputada de Escobar presentó un voto razonado en el que manifiesta estar en contra de la propuesta de delegar la facultad absoluta de contratación del personal administrativo y empleados de la Asamblea Legislativa a la presidenta de ese órgano, a la diputada Lorena Peña. En el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, donde se enumera cuáles son las funciones que tiene la Junta Directiva y donde se enumera cuáles son las funciones que tiene la presidenta de la Asamblea Legislativa, no dice que las funciones de la Junta Directiva son delegables a la presidenta Lorena Peña. Wilson Oliva para TELEDOX.